Hola, hoy te queremos decir, día 14 de octubre, que entramos en una venta especial que se llama Pink SEO. Es el mes rosa, sabemos que es un mes muy importante para que te cuides, que te protejas y que te hagas todos los exámenes necesarios para el cáncer de mama. Es un día rosa en el que también es parte de nuestro concepto y lo que siempre nos identifica es esta rosa que Regina Romero y quiero que disfrutemos este día para poder darte, mujer mexicana, lo mejor de lo mejor. Gracias.